¿Cómo están mis queridísimos cabezas de nepe? Bienvenidos a WFN News, el mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra. Oigan, resulta que la Coca-Cola o la Pepsi es mala porque es negra... no, no es cierto. Es mala porque te jode el cerebro. Resulta que te puede dar problemas de memoria, problemas cognitivos y angustia celular. No sé qué sea, pero suena muy feo. Nada más, antes de empezar con la noticia, les quería decir, he estado considerando últimamente realmente tener un podcast. Yo con mi hermano, con el Rey Panqueque, es algo que quiero hacer bien y quiero realmente que me digan si les interesa. Así que déjenme los comentarios. Voy a leer los comentarios de este video en específico. Quiero leer esos comentarios y ver realmente si hay un cierto interés por que haga un podcast. Porque es algo que me tomaría mucho tiempo y lo quiero hacer bien. Entonces, pues quiero saber su opinión. Así que se los dejo a su criterio. Me gustaría ver qué opinan. Bueno, ahora sí, con los ratones y la Coca-Cola. Yo siempre me... bueno, yo siempre estoy en contra del refresco. A pesar de que yo personalmente también tomo refresco, no soy perfecto. Sé que es malo y cada vez trato de consumirlo menos. Ahorita llevo como tres semanas en donde solamente tomo refresco una vez a la semana. Que es los domingos, porque generalmente los domingos pido McDonald's o algo así. Y yo entiendo lo que es... o sea, créanme, yo tengo una adicción con la comida. Es mi mayor debilidad. O sea, no tengo ningún problema con ninguna otra cosa. Pero dejar la comida me cuesta mucho trabajo. Entonces, yo entiendo lo que es ya estar acostumbrado a que pides comida o algo que te gusta. Y acompañarlo con refresco lo puedo entender. Pero pues siempre estaba en mi responsabilidad decirles que pues es malo tomarlo. Algo que me llama mucho la atención, por ejemplo, yo últimamente estaba recomendando que en vez de que la cortes así de atajo y vayas directamente al agua, pues que puede ser como un inter en donde tomes agua mineral. Yo sé que el agua mineral no te gusta. No sé, algo tiene el agua mineral que como a partir de los 25 años te empieza a gustar. Entiendo que si eres joven no te va a gustar. Pero aún así dale un intento porque como tiene gas, como que hace un poquito el truco. Ya sabes, como que no sabe a refresco, no tiene azúcar. Pero tiene gas, entonces se siente un poquito mejor que el agua. Y algo que me llama la atención es que la gente dice cosas como sí, pero es que el agua mineral es muy mala. Y me llama la atención que la gente hable tan mal de, por ejemplo, el agua mineral porque es mala cuando literal el refresco es peor. Es como la gente que no sé, que fuma y le dices oye, en vez de fumar come un chicle, ¿no? Porque pues un chicle te quita la ansiedad. No, el chicle tiene azúcar, ¿eh? Yo no voy a comer chicles. Pero estás fumando que te da cáncer. O sea, como que la gente con tal de defender su vicio, con tal de defender lo malo que están haciendo, no ven una opción que es mejor. Yo antes era también un poco así, que es como que todo o nada, ¿no? Es como comes muy bien y tomas solamente agua o ya te tiras a la mierda. Y ya he sido cada vez más fan de un intermedio, que es como, a ver, en vez de pedirme tres hamburguesas, me pido dos. Y por lo menos es un poquito mejor. Tal vez no es el caso ideal, pero así poco a poco estás haciendo de hábitos. Entonces, bueno, eso como experiencia propia. Porque aquí sí sé, generalmente cuando les digo cosas como oigan, por favor, pues no vayan a, no sé, a meterse con siete personas a la semana porque les puede dar virula del mono. Es como, bueno, tal vez alguno de ustedes se identifica, pero no todo el mundo. Pero en este caso en específico, sí sé que muchos de ustedes se van a identificar porque muchos de ustedes toman refresco y muchos de ustedes tal vez ni siquiera saben que es malo para su salud, que creen que es algo normal porque lo han tomado toda su vida. Y veo como, pues hay muy poca educación en alimentación. Pero bueno, ya, sin entrar tanto en el tema y sin que ya sea su papá aquí diciéndoles qué hacer con su vida, hagan lo que quieran. Si quieren meter supositores de coca en la, en el ano, allá ustedes. Pero bueno, el caso es que ahorita científicos acaban de hacer experimentos con ratones para ver cómo les afecta tomar refresco durante un par de meses. Bueno, durante 57 días, para ser específicos. A pesar de que no somos ratones, compartimos el 95% de nuestro genoma con ellos. Entonces, sí es un buen indicio para ver cómo les afecta. Esto no quiere decir que exactamente si a ellos les afecta algo nos va a afectar. Todavía hay un 5% de probabilidad. Por ejemplo, en este experimento puede que a ellos les afecte la Coca-Cola y puede que a nosotros absolutamente nada. ¿Qué ha pasado? Pero también es un 95% de probabilidades de que sí nos afecte. Lo que acaba de pasar es que le dieron durante dos meses a dos grupos de ratones. Unos de dos meses de edad, unos de ocho meses de edad y unos de catorce meses de edad. Y lo que hicieron es que a un grupo les daban de tomar todos los días refrescos de cola, ya sea Pepsi o Coca-Cola, para que no fuera por marca, sino por el producto como tal. Y al otro le daban solamente agua. Luego les empezaron a hacer ejercicios de, ya sabes, de memorizar laberintos, de tomar ciertas decisiones. Y resulta que el grupo que estuvo dos meses expuesto a la Coca-Cola, al final tenía peor memoria, tenía peores conexiones cognitivas, tenía deterioro cognitivo, tenía angustia celular, lo cual no sé que sea, pero suena que es horrible. Yo no quiero tener angustia celular. Tú no quieres tener angustia celular. O sea, si te dijeron, oye, te vas a inyectar angustia celular, oye, no quiero. Ya bastante angustia tengo en mi vida para que ahora mis células tengan angustia. No sé que sea, pero no lo quiero. El caso es que, pues bueno, solamente fueron dos meses. Y yo conozco a muchas personas, y yo me incluyo, que hemos tomado refresco diario durante años, no dos meses. Entonces, tengan conciencia de ello. Muchas veces, yo conozco a muchas personas que dicen, no, es que no sé por qué me despierto muy cansado, no sé por qué luego no puedo dormir, no sé por qué estoy deprimido, no sé por qué tengo ciertos problemas, pero mucho viene de la alimentación. Te aseguro que si comes bien durante un mes, se te van a desaparecer el 99% de los problemas que tienes en la vida. Yo sé que es difícil, y te digo, yo me incluyo, a mí me cuesta mucho trabajo la comida. Se van viendo mis weper en news, van a ver cómo mi cara se hincha y se pone flaca cada mes, porque literal hago eso, o sea, empiezo a comer bien, empiezo a bajar de peso y me empiezo a sentir mejor, y luego me tiro a la mierda otro mes y así estoy, te juro, ve, ve, ve. Ve weper en news, así pon, no sé, el primer weper en news de cada mes, y vas a ver cómo mi cara va cambiando mes con mes, me voy viendo más hinchado, más flaco, está cabrón. Así que te digo, entiendo lo que es, pero, pues aún así, quise hablar de este tema y es del que más me voy a expandir el día de hoy. Ahora sí, resulta que ahorita un pastor acaba de regañar a sus fieles, a sus seguidores. Esto ha pasado antes, donde los pastores, a ver, al final de cuentas, un pastor es un humano, ¿ok? A pesar de que digan que son el puente a Dios y que Dios habla a través de ellos, al final de cuentas, pues mucha gente los trata como si fueran casi dioses, cuando, pues no, al final de cuentas es un humano más. Y entiendo que ellos mismos como que propician esta idea porque son las personas que están paradas enfrente de todos, que representan una iglesia, que tienen poder, que la gente los respeta y también es como hereditario, ¿no? Ves que tus papás tratan bien al pastor, entonces tú aprendes a tratarlo bien y, pues al final de cuentas, parece eso, ¿no? Como que está más iluminado que otros. Pero, pues parte de la religión es justamente eso, ¿no? Que ningún humano es superior a nadie, que el único que puede juzgar es Dios y que tú no puedes juzgar. Entonces, esto de que Dios habla a través de mí, creo que Dios habla a través de todos, solamente que esta persona ha estudiado, o, bueno, no esta persona, este pastor en general, pero cualquier pastor de la religión que practiques son personas que son, pues tal vez más fieles o son personas que han estudiado más del tema y que, pues, te ayudan a conectar, pero no por eso son superiores a ti en cuestión de religión. Ponte a pensar en un matemático, ¿ok? Un matemático estudia más del tema y te puede explicar más temas, pero no por eso está más conectado con las matemáticas. Tú puedes entender un tema y puedes hacer matemáticas por ti solo sin necesidad de él. Ahora, es una persona que te ayuda y que te puede enriquecer la fe y qué padre, pero no por eso es más matemático en sus genes que tú, ¿no? Simplemente, pues, conoce del tema y tal vez te puede orientar más. Es lo mismo con los padres, pastores, sacerdotes, lo que quieras. Son personas que están ahí, por ejemplo, hasta el Papa no está más iluminado que tú necesariamente. Habrán personas que sean mucho mejores y te digo, no por hater de la iglesia ni nada. Podrán haber Papas que sean muy buenas personas, no sé, Juan Pablo II, no lo conozco, ni sé si hizo cosas buenas o malas, pero es un ejemplo como del Papa más querido, ¿no? ¿Tú crees que realmente era la persona más buena de todo el planeta Tierra? ¿Habrá alguna otra persona que ni se metía a la religión o que no era famoso y que tal vez hizo más bien por la gente, ya sabes, y que tenía un alma más buena? ¿Cuál dirías que es más iluminado? O sea, solamente Dios sabe, literal, ese es el punto, que solamente Dios sabe y solamente Dios puede juzgar a todos, ya sabes. Seas creyente o no, creo que esa es la idea correcta. Entonces, resulta que hay veces en las que estos padres, y te digo, lo puedo entender porque al final te digo, no son personas iluminadas, son humanos. Y si a un humano tú le das poder y ya sabes que todas las personas lo estén alabando y ya sabes que todo el mundo a donde vaya los saludas y todo, se te puede subir el poder a la cabeza y más porque son personas que hay veces que quieren estar ahí principalmente porque quieren poder. Entonces, resulta que ahorita hay un pastor, esto pues son Estados Unidos, Carleton Fudenburque, que no sé qué lugar sea la verdad, en una iglesia que se llama The Church at the Well, que se traduciría como la iglesia del pozo, la iglesia en el pozo, y empezó a decirles, es que no me parece de broma esto, le empezó a decir a la gente por qué no le daban regalos, qué no significa nada para ellos y les empezó a decir, ¿creen que no valgo dinero que gastan en McDonald's o en Red Lobster? ¿No valgo la pena un Saint John Neat? No sé qué es eso. No, ustedes no pueden pagarlo, no valgo para todos ustedes un Louis Vuitton, a la verga, no valgo Prada, no valgo Gucci, así es como sé que todavía eres pobre, estás arruinado y disgustado por la forma en la que me has estado honrando. O sea, básicamente lo que les dijo es, como no me compras relojes y como no me compras Gucci, no me quieres. Es como la cosa más tóxica que he oído, es como de novia tóxica o novio tóxico, ¿no? Así como, ah, ¿no me quieres? Claro, no me quieres porque no me estás regalando cosas. Es como, en ese momento te das cuenta que ahí no es. Luego dijo, puedes comprarme un reloj y todos saben que pedí uno el año pasado. Aquí estamos ya en agosto y todavía no lo tengo, ustedes no han dicho nada. Bueno, déjenme derribar la puerta y hablar con mis hijos e hijas tacaños. Eso fue lo que dijo. Entonces te digo, obviamente este es un caso de una persona que ya se le subió el poder, obviamente la gente lo empezó a criticar y a partir de ahí empezó a decir que, bueno, empezó a pedir disculpas y dijo que lo sacaron de contexto. Dijo, lo digo porque quiero que entiendan exactamente lo que Dios está diciendo. Te digo, son personas que dicen que Dios les dice y usan a Dios para excusa para, oye, sé mi esclavo porque Dios quiere. Oye, dame dinero porque Dios quiere. Usar el nombre de Dios para lo que sea. A ver, nadie ha hablado con Dios. O sea, perdóname que te lo diga, pero así sea el Papa, sea quien sea, nadie habla con Dios. Solamente hablas con Dios a tu interpretación de lo que es hablar con Él. Pero 100 personas pueden hablar con Él y 100 pueden decir cosas diferentes. Creo que es algo muy personal. Dios te puede decir en tu cabeza cosas, pero no es como que realmente llega y te dice, oye, ¿qué onda? No, es como cuestión de fe y de interpretación. Entonces, nunca uses a Dios para pedirle cosas a los demás. O sea, Dios es tú con Él. Es tu tema con Él. ¿Ok? Entonces, Dios nunca te va a pedir que le pidas un Gucci a alguien más. Te lo puedo asegurar. Es como cuando en League of Legends te dicen, oye, le salió un mensajito que decía, oye, Riot Games nunca te va a pedir tu contraseña así que no se la des a nadie. O el banco que te dice, oye, nunca te vamos a pedir tus datos personales así que si alguien te los pide probablemente sea una llamada de scam o de estafa. Lo mismo, Dios nunca te va a llamar para pedirle dinero a otras personas porque si quisiera dinero a otras personas hablaría con ellos. Es Dios. O sea, ¿crees que Dios te necesita para pedir un Gucci? Literal. O sea, Dios puede hablar directamente con el creador de Gucci. Puede resucitar si quiere el creador de Gucci. Puede crear otro Gucci si quiere. O sea, créeme que no te necesito para pedir Gucci. Te lo aseguro. Así que ten eso en mente y si escuchas a otra persona usando el nombre de Dios para pedirte algo, ahí no es, ¿ok? Vete a otro lado, otra iglesia, otro lo que quieras. Ahora, si quieres dar a tu iglesia lo que quieras, también es tu tema. O sea, si tú quieres de ti, te sale, oye, quiero donar el 10% de lo que gano a mi iglesia porque los quiero mucho. Oye, perfecto. Pero no es porque el padre te lo diga y te diga que Dios te lo pidió. No, no lo hagas por obligación, hazlo por gusto. Luego, apenas una paraja terraplanista acaba de intentar navegar hasta el fin del mundo. Según ellos, bueno, salieron de Valencia en dirección a La Pedusa, La Ampedusa, perdón, que es una isla italiana que está en el Mediterráneo donde según ellos era el fin del mundo. Aquí mucha gente los está criticando pero para mí esto es la forma correcta de actuar si crees que el mundo es plano. A mí me cae la gente que dice, no, el mundo es plano y lo aseguran pero no hacen nada para demostrarlo. Es como, wey, si pudieras demostrarlo ¿por qué no estás haciendo nada? Es como la gente que dice, no, sí, yo creo en duendes. Es como, wey, si crees en duendes ponles una trampa, grábalos, te vas a ganar el premio Nobel de, no sé, de ciencia. O sea, ¿cómo puedes creer en algo así y decirlo tan a la ligera? O sea, si yo creyera que, neta, el fin del mundo está en un lugar y el 99.9% de la gente no lo conoce, no, yo sería el primero en hacer una expedición, ahorraría toda mi vida para ir a demostrar al mundo. Imagínate callar la boca de todo el mundo y decirles, se burlaron de mí y ahora vean, neta, la Tierra es plana y aquí tengo la prueba. Imagínate eso, imagínate desmentir a la NASA, desmentir a Elon Musk, desmentir el planeta entero. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo en tu casa diciendo así, la Tierra es plana y no hacer nada al respecto? Para mí, mira, los podrías criticar y decir que son unos tontos, pero para mí estas son las personas más coherentes. Son personas que de verdad pensaron algo y dijeron, sabes que voy a actuar sobre ello. El caso es que, bueno, al final se terminaron perdiendo y pues es gracioso porque, pues, o sea, de hecho algo que estuvo muy cagado es que zarparon y todo, se terminaron perdiendo, terminaron pidiendo ayuda, quién sabe cómo fue que pasó porque no dieron detalles de cómo fue que los encontraron, pero algo que los rescatistas dijeron que estuvo cagado es que estaban usando una brújula y algo cagado es que si piensas que la Tierra es plana no deberías de pensar que las brújulas funcionan porque las brújulas funcionan por el magnetismo de la Tierra, el cual funciona porque es redonda y en el centro tiene muchos minerales y metales que hacen que el magnetismo sea grande, por lo cual hace que funcionen las brújulas. Entonces, si no crees que la Tierra es plana no deberías de llevarte una brújula. Es como si no crees que las criptomonedas son el futuro pero tienes todos tus ahorros en criptomonedas. Es como, a ver, ¿crees o no? O sea, si no crees sé fiel a ello. Entonces ahí como que una pequeña discrepancia tales no sabían cómo funcionaba una brújula y de hecho es algo que probablemente sea lo que hace todo el mundo que cree que la Tierra es plana. No investigan absolutamente nada o solamente se limitan a ver videos de YouTube y no estudiar realmente la ciencia que hay detrás de por qué la Tierra es redonda. Pero está cagado siempre cuando una persona que cree que la Tierra es plana sale a hacer algo y termina acabando mal pues da risa y la gente se termina burlando. Y te digo, los respeto porque al final tomaron la iniciativa de salir pero aún así qué estúpidos por creer que la Tierra es plana y por creer que todo el mundo está conspirando para creer que la Tierra es plana. O sea, se me hace una tontería. Así que bueno, ahora, generalmente ustedes me conocen bueno, para las personas que vean mis videos saben que cada vez que toman un tema y dicen que es racismo o que es clasismo generalmente no opino igual a menos que es realmente una razón para pensar que es racismo y es que el problema es que a la gente le gusta decir que todo es racismo todo es clasismo para cosas que a veces no. Es porque cada rato ya se ven videos que es como oye, esta persona le pegó esta otra y es que ah, por racista y es como no, o sea, investiga bien tal vez y luego investigas y resulta que es la exnovia y resulta que hay una historia entre ellos o se caen mal entonces no siempre es como la primera opción pero ahorita esto acaba de pasar en Estados Unidos y la verdad es que sí parece que es un tema de racismo. Resulta que una pareja de personas afroamericanas acaban de pedir una evaluación para una casa y llegó una agencia de vivienda empezaron a ver la casa y bueno, esto no sé si lo sepas pero para las personas que quieren vender una casa necesitan alguien que la evalúe porque tú puedes decir esta casa vale un millón de dólares pero llega alguien y te dice oye, pues no, mira, los techos ya están carcomidos necesitan cierta atención la zona se ha deteriorado porque pusieron una planta nuclear junto entonces ya te puedes decir con más experiencia cuánto vale una casa. Lo que pasó fue que una pareja afroamericana contrató una persona para que fuera a su casa y le evaluó la casa en 472 mil dólares a lo cual ellos dijeron que estaba bajo y que seguramente era por un tema de racismo a lo cual te digo cuando sacas esas conclusiones pues no sabes tal vez es porque simplemente eres malo calculando y tal vez realmente vale eso tu casa y también esto podría ser que porque ellos viven ahí y tal vez es un no sé, es un fraccionamiento o un barrio de pura gente blanca y tal vez por eso esa casa puede llegar a valer menos porque la gente de ahí quiere que sea de puros blancos y la plusvalía puede bajar. Aún así está mal y racista pero bueno podría ser por eso pero no resulta que esta persona muy inteligentemente dijo oye le pidió a un amigo blanco que hiciera el mismo trámite que se metiera a su casa llamar a la misma empresa o sea la misma que los való en 472 mil dólares esa misma empresa lo llamaron pero ahora en vez de recibirlos los dueños que son estas personas negras los recibió una persona blanca diciendo que era su casa y todo y cuando eso pasó valoraron su casa en 750 mil dólares entonces literal siendo la misma casa solamente que en un caso fue con una persona afroamericana y en la otra una persona blanca lo valoraron más aún así yo diría que no sacar la conclusión de que fue por racismo porque también podría ser simplemente que un agente al otro pues o sea no es como que fue la misma persona pudo haber sido simplemente que si contratas a otra persona tal vez el otro tuvo otra opinión aún así podría ser también que fue por ser afroamericanos pero quién sabe también está la opción de que simplemente tal vez uno era estado de malas ese día y el otro no y tal vez simplemente fue eso el caso ya sabes pero pues ahorita está llamando la atención yo creo que van a demandar a la empresa de vivienda y la verdad es que también es un tema difícil porque te digo o sea independientemente de si son racistas o no también yo creo que si tú contratas a dos personas para que te evalúen algo los dos van a tener opiniones diferentes también es algo muy probable ahora una diferencia de 400 a 700 mil dólares es muy fuerte yo creo que sí puede haber un tema ahí de racismo pero no sé está interesante otra cosa también muy interesante que pasó en Estados Unidos ahorita y que es una buena noticia es que un policía evitó un tiroteo en un festival de música ahorita en Washington está un festival de música del 19 al 21 bueno ya acabó ya estamos a 22 que se llama el Blast Canyon Music Festival en el George Amphitheater y resulta que ahí vieron una persona es que también no mames o sea más sospechoso no se podía ver es una persona que se llama Jonathan R. Moody de 31 años que lo vieron inhalando gases de un globo y salir de su coche con dos pistolas salió a hablar con las autoridades y preguntar a qué hora acababa el festival y cuál era la salida yo creo que como para planear que la gente que estuviera saliendo a dispararles o no sé pero resulta que eran dos pistolas de 9 milímetros que digo a pesar de que no es mucho o no es como que es un rifle de asalto pero sigue siendo un arma y las dos están cargadas entonces te puedes llevar a 10, 20 personas con esas pistolas te digo no es como que lleva una bazooka pero aún así pues es un arma y es una persona que estaba inhalando quién sabe qué de un globo y no creo que haya sido él no creo que haya sido como que ah quiero que escuche mi voz así no 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 yo creo que lo hizo porque digo tenía algo ahí no sé crack quién sabe qué tenía ahí pero para ah bueno es que tales no lo sabías pero no quiero dar ideas no voy a especificar eso pero bueno hay cosas que inhalan las personas que hacen tiroteos como para motivarse más pero digo no voy a hablar mucho del tema no quiero aquí ahora que ver un video de WF News hayas tenido una idea pero se sabe que muchas personas que hacen tiroteos pues están derogados cuando hacen ese tipo de cosas entonces bueno el caso es que vieron unas personas lo vieron esto creo que es un buen consejo cuando veas a alguien haciendo algo extraño pues llama a la policía pues unas personas lo vieron inhalando llamaron a la policía y lo detuvieron luego acaban de lanzar un primer vistazo de la serie de Last of Us mira las noticias de series y así siempre trato de mantenerlas bastante cortas y bastante claras y es que bueno acaban de salir que HBO Max qué series son las que está trabajando y todo eso pero acaban de sacar un adelanto de la de Last of Us Last of Us es un juego muy querido de Playstation bueno decir de Playstation es un juego que tiene una historia muy padre es un juego como de terror y de gente infectada y el juego simplemente pues es muy querido por la historia que tiene no tanto por el gameplay ni porque es un battle royale sino porque realmente es un juego que la gente lo quiere mucho y HBO Max bueno HBO está haciendo la serie algo que yo les he dicho antes no me pagan por decirlo pero HBO siempre en mi opinión es como los que mejor hacen las series o sea Netflix al final de cuentas lo hace bien pero son un poco desechables algunas series pero HBO lo que hace lo hace bastante bien tiene un nivel de producción y un nivel de calidad bastante bueno entonces el hecho de que HBO haya decidido hacer esta serie la verdad es que me gustó y es que resulta que ahorita Playstation está tratando de entrar al mundo de las series porque sabe que el mundo de las consolas está muriendo ya la gente probablemente no compre el siguiente Playstation porque las PC gamers están cada vez siendo más populares y todo eso entonces están intentando meterse al mundo del cine o de las series y esta es una apuesta muy grande así que ya veremos como está lanzaron en las primeras imágenes todavía no se ven los infectados pero se ve bastante padre por cierto va a salir en el 2023 no se emocionen pero bueno ya falta poquito cuatro meses para que sea 2023 pero pues nada nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado este si te quedaste hasta el final del video probablemente sea de las personas que más disfrutan mis videos y que más le interesa lo que digo entonces te pregunto a ti que estás aquí hasta el final eres de las personas que más me interesa hablar contigo sobre lo del podcast piénsalo lo dije al principio del video quiero ver qué tanto interés hay por un podcast me gustaría hacer una prueba sería yo con mi hermano y también meter a invitados he visto muchos podcasts en español y creo que hay algo que puedo aportar al mundo de los podcasts no quiero hacer un podcast porque ah este quiero hacer más o sea no es por como necesidad porque la verdad es que tengo como ustedes saben muchos proyectos me va bastante bien no es por ya sabes como porque ah quiero más visitas o algo así no simplemente realmente creo que puedo aportar algo y me gusta sacar plática y sacar temas interesantes he visto muchos podcasts en español donde tienen invitados donde se les puede sacar mucho más jugo a la persona y veo que no les hacen preguntas que a mí me gustaría hacerles entonces pues me ha entrado como el gusanito de hacer un podcast pero es algo que quiero hacer bien y me gustaría ver ustedes que realmente que tan interesados están y si les gustaría verme así que no sé siento que podcast es algo que todo el mundo hace y tal vez como que ah que hueva otro podcast o tal vez realmente les interesa entonces no sé quiero ver qué opinan así que nada nos vemos en el próximo video los quiero y adiós bye y y y y y y y